Oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. Si hablamos en sí de la pandemia, creo que no pudo haberse visto o preveerse de alguna forma. Creo que nadie pudo haber previsto el hecho de lo que iba a pasar o que iba a golpear con tanta fuerza como lo hizo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.